¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ellas Saika-san y yo Kudberto y hoy van a aprender los días de la semana y cómo usarlo en una conversación al día. Lunes Getsuyobi Martes Caillobi Miércoles Suyobi Jueves Mokiyobi Viernes Kinyobi Sábado Doyobi Domingo Nichyobi Bueno, entonces lunes se dice Getsuyobi Martes Kinyobi Miércoles Suyobi Jueves Mokuyobi Viernes Kinyobi Sábado Doyyobi Y domingo Nichyobi ¿Cuándo es el día de la semana? Es el día de la semana. ¿Eh? ¿Hoy es el día? Hoy es el día de la semana. El día de la semana. El día de la semana. Ah, lo he entendido. Bueno, en este caso ella me está preguntando que cuándo es la reunión. Donde Itzu es cuándo y Kaigi es reunión. Entonces, ¿cuándo es la reunión? ¿Cuándo es la reunión? Entonces, yo le respondo que es a las 3 el martes. Donde Sanji es 3 y Kayobi martes. Kayobi no Sanji desu. Entonces ella responde O. Es hoy. Donde E viene siendo O. Y Kyo es el día de hoy. Ahora, hoy. ¿Eh? ¿Kyo desu ka? Entonces yo respondo que hoy es lunes. Donde Kyo es hoy. Y Getsuyobi es lunes. Kyo wa Getsuyobi desu. Luego le digo que la reunión es mañana. Donde Kaigi, como ya lo vimos, es reunión. Y Ashita es mañana. Kaigi wa Ashita desu. Entonces ella responde con O. Entiendo. O puede ser también un O. Ya veo. Es depende del contexto o cómo se traduce. Ah, ok. Pues bueno amigos. Ya saben cómo decir los días de la semana. Y cómo usarlos en una conversación. Nos vemos en el próximo video. Matane. ¡Gracias!